muy buenas noches mis amigos y amigas de todos espero que estén pasando un hermoso martes 4 de mayo 2021 el día de mostrar actualizando lo que está pasando en la bolsa de valores especialmente de dogecoin sobrepasó los 50 centavos realmente han estado demostrando un crecimiento increíblemente también vamos a estar hablando un poquito de lo que es y tienen porque también está cripto moneda ha estado subiendo y estos son muy buenas noticias para todo el mundo de cripto moneda vamos a ver el porfolio que realmente abrí en coinbase y vamos a ver cuánto se le ha ganado realmente a lo que es esta cripto monedas que estos son muy buenas noticias vamos a estar hablando sobre lo que es y si hay vi porque realmente volvió a caer realmente hemos estado sufriendo mucho con esta acción pero yo creo que son esas acciones que vamos a sufrir pero vamos a tener muchas ganancias en un futuro recuerden suscribirse al canal si no se han suscrito den a la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos te vienes y realices taxes acciones noticias que salgan en el momento todo lo vemos en este canal suscríbete al canal darle al botoncito para que que te gusta este vídeo porque si este vídeo será compartido a más personas entonces darle me gusta el vídeo a suscribirte al canal y a comentar todos los que tengan posiciones en dogecoin coménteme realmente es que precio lo recibieron los con a qué precio comenzaron a comprar los con gustaría mucho saber realmente ha sido una criptomoneda que ha estado creciendo hace casi cuatro o cinco meses realmente que comenzó y sobrepasó en unos centavos y ahora está en 53 centavos realmente ha estado subiendo sobrepasó ok recuérdense cómo estaba funcionando esta moneda que sobrepasó y eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos pero mis amigos entonces comencemos aquí viendo estamos todos con esta 53 centavos increíblemente ha estado subiendo sobrepasó ok recuérdense cómo estaba funcionando esta moneda que sobrepasa un nuevo margen y después baja un poquito y se mantiene esperemos que este nuevo margen esté entre los 53 centavos que esto es muy bueno 60 centavos 53 puede hacer que su nuevo margen será los 50 centavos mucho ojo pero estamos viendo que tiene un crecimiento muy bueno y estos son buenas noticias para esta criptomoneda en realidad que aquí no estamos dando cuenta que no tiene fronteras y ya podemos decir que muy pronto estará entre el dólar y esto es algo que se miraba muy lejano y ya lo podemos ver un poco mucho más cerca en realidad ahora realmente dos con no es la única criptomoneda aquí estamos viendo en mi portfolio que comencé en coinbase este portfolio ha tenido realmente ahorita tenemos 363 puntos 58 pero lo que quiero que vean es que realmente hemos tenido un crecimiento de un 67 punto 90 por ciento a nuestro dinero realmente es lo que ha tenido y tiro y me gusta mostrarles esto para que tengan una idea en realidad que crece bastante fuerte y bastante rápido el dinero realmente aquí nos vamos a dar cuenta que y tibio me trajo un 167 punto 90 y este es el portfolio que tenemos en este momento en lo que es coinbase vamos a agregar otros 100 dólares a it y rion porque realmente tiene mucho potencial estamos dando cuenta que está similar a dos con realmente este va a ser nuestro portfolio de coin vez que vamos a estar comprando y motivatoriano realmente y vamos a ver nuestro lo que es nuestra posición que tenemos en lucy motors si si hay vi como siempre mis amigos y amigas antes de comprar invertir estoy en la acción nunca compren porque alguien les diga que compren siempre tienen que estudiar recuérdense que el dinero se cuida como un bebé a mí me gusta decirles lo que estoy haciendo lo que estoy inversionando pero esto no quiere decir que yo siempre esté correcto todo realmente mucho ahorita como ustedes saben tengo una posición bastante fuerte más de 100 mil dólares invertido en lo que es si si hay vi ok lucy motors pero realmente estamos perdiendo 32 mil dólares ok y realmente se ha estado sufriendo mucho en esta acción esta acción realmente hemos visto altas pero hemos visto más bajas realmente durante estos meses ahora recordemos que estamos esperando ciertos catalíticos que han que esta acción suba y esto puede hacer que suba muy rápidamente sabemos que sólo con el rumor que podía trabajar con apple subió alrededor de cuatro dólares cuatro cinco dólares y eso fue lo que subió subió desde los 17 18 dólares que estaban hasta los 24 dólares y el punto que quiero comprobar es que realmente sólo con un rumor tú imaginémonos que eso sea cierto entonces imaginémonos que sea cierto el rumor y imaginémonos que ya cambie el nombre y también imaginémonos que ya comiencen a ellos a venir y den una fecha para los vehículos realmente estos catalíticos van a hacer que esta acción suba bastante fuerte ok y esto es lo que estoy esperando pero tenemos que ser firmes para todos los que seguimos firmes en si si hay vi coménteme en la parte de abajo los que siguen firmes aquí seguimos firmes pero esperemos que esta posición de 100 mil dólares al final de esto sea millonaria y por eso hay que ser positivos ahora vamos a evaluar ahora vamos a evaluar ahora vamos a evaluar todas las acciones en el día de hoy vamos a ver dos coins 53 centavos johnson y johnson 167 tatu chef 17 puntos 35 en jay si 9.90 roblox 69 puntos 62 nio 37 puntos 93 teslas 673 puntos 60 netflix 500 3.18 amazon 3.311 cheesecake factory está a 62.21 game stack 100 160 puntos 53 cinemark 22.04 apple apple está 127.85 mc 9.39 virgin galactic 20.80 ponen 233 puntos 63 sandal growers está a 75 centavos edith y 9.23 si si hay vi 19.17 trump box 2502 facebook 316 puntos 36 switch 1786 md está a 76 puntos 61 estas son las acusaciones del día de hoy si te gustó el vídeo suscríbete darle a la campanita para que identifique cada vez que hacemos vídeos recuérdate que no hay nada imposible que todo lo puedes hacer si tú quieres no estamos viendo hasta la próxima